Esta madrugada su mujer fue la que confirmó que tenían coronavirus, los dos. Ella y el presidente norteamericano Donald Trump. Hace un rato se confirmó que fue trasladado, supuestamente por precaución, al hospital militar, a un hospital militar, el presidente norteamericano. Habrá que ver cómo sigue todo, porque estamos... Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? A un mes de las elecciones en Estados Unidos. Estamos a un mes de las elecciones, nunca había pasado. No hay antecedentes en la historia norteamericana de una convalescencia que puede ser complicada, incluso podría llegar a ser grave. De momento no se sabe. Salió de la Casa Blanca por los jardines y caminó hasta el helicóptero, el famoso helicóptero verde que lo traslada hasta Waterreed, que es donde está el hospital militar donde será atendido. Sus síntomas son leves, pero tiene síntomas. Siente una muy fuerte debilidad y tiene algo de fiebre. También su esposa, la primera dama, tiene una fiebre baja, pero tiene un muy fuerte dolor de cabeza y una muy fuerte tos permanente. La cuestión es que no hay antecedentes de una situación así. Los debates no son obligatorios. Son tres entre los candidatos a presidente y uno entre los candidatos a vicepresidente. Se ha dado solamente un debate entre los candidatos a presidente. La pregunta es si van a poder dar los otros dos. Tal vez a Trump le venga bien poder eludir los otros dos porque no le fue como esperaba que le fuera en el primer debate. Él estaba convencido de que Joe Biden está gagá, que no coordina bien, que no iba a tener reacciones rápidas, que se lo iba a ver demasiado lento y que eso lo iba a favorecer. Y la verdad que no fue con eso, con lo que se encontró. Biden fue sumamente enérgico por demás, incluso llegó hasta a insultarlo en el medio del debate. Lo llamó payaso. Más allá de eso, es muy difícil evaluar a quién le viene mejor que no vaya a haber dos debates más. Personalmente creo que le viene mejor a Biden porque Biden, si bien tiene una larga carrera de debates porque ha sido candidato muchísimas veces, incluso para vicepresidente y también antes para senador, por lo tanto tiene algún training en eso, pero la verdad es que no es un tipo ni muy carismático, ni muy enérgico. No le sobra nada a Joe Biden para dar debates y a Trump le sobra eso de voluntad de llevarse todo por delante. El hecho es que con todo eso en un mar de interrogantes, porque no hay antecedentes, repito, lo que está claro son los efectos inmediatos. En la economía, por ejemplo, los efectos son inmediatos. Se derrumbó Wall Street, se produjo un encarecimiento fuerte del dólar, un encarecimiento fuerte del yen, un incremento de las tasas de interés de los bonos del tesoro, todos hechos que a los mercados emergentes los perjudican. O sea, como estábamos mal y para colmo pasa esto, se agarró COVID Donald Trump y parece que eso, el impacto en los mercados... ¿Y en las encuestas tiene algún impacto eso en la carrera presidencial? Eso es lo que está por verse. Y el gran interrogante es, bueno, ¿cómo impactaría en Trump? Él, un negacionista, alguien para el cual no era más que una gripe fuerte, no merecía mayor atención, no había que movilizar ni organizar grandes cosas, había que mantener la normalidad. Así lo sostuvo por demasiado tiempo, aunque a Bob Woodward, el célebre periodista del Watergate, él le confesó tiempo después que supo de la gravedad del tema, de la letalidad del virus. Como fuere, es un interrogante cómo va a impactar en las encuestas. Creo que el antecedente que hay que mirar es qué pasó con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, también un negacionista absoluto, que cuando contrajo COVID no se debilitó precisamente en las encuestas. Teóricamente debiera ser así, porque uno diría, pero ¿cómo? No es que no existía este problema. Fíjese, existe y hasta el punto tal que le llegó a usted. Sin embargo, no lo debilitó. Por lo tanto, son tan extraños los fenómenos que se están dando en este mundo tan políticamente alterado, que es muy difícil saber las consecuencias, Jorge. Bien, Claudio, muchas gracias. Un buen finde para vos.